Música Aquí estamos en Culiacancia en Loba Este... Y hace como una hora... Ahí la dirección de... La dirección asignada, pero... Que vamos a... A descargar a otro lado Ahí vamos siguiendo al... Al termito que hay que vaya adelante Quien sabe a donde nos va a llevar Y pues buenos días venota Muy buena mañana Estoy esperando que... Anden al puro 100 Y pues ya se lo saben Y pues ya se lo saben Pinche cambio rejeo Mi compa la termita De aquí de Culiacan Para mi compa León Casalazar También de aquí de Culiacan Vean que ya tiene mucho que no... Que no se reporta Ahí está dando que... Anden al puro 100 Y... 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 De Transvac Busques Coahuila No pierdan de este el termito, anda Porque se nos pierde Como en otras ocasiones Mi primer viaje aquí con TJM Fue aquí a Culiacán precisamente Este Cargué en Mexicali Nectarina Para el El Cedisley Numaya Hace ya Casi un mes y medio, anda Y pues así es, anda Está tibia zona, está tibia en la mañana Aquí Culiacán es, es caliente Y pues también el saludo de chingón A toda la banda de aquí, el hermoso estado de Sinaloa Gente bien cordial y amable Claro que también hay gente bien brava Pero pues Si no les buscas No hay bronca, anda No hay bronca, no hay bronca 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 ¡Gracias! ¡Ay, güey! ¡Pozo, pincha madre! ¡Ay, güey! Voy a agarrar el mero pozo. ¡Pozo, pincha madre! Fíjense que en la mañana que entré Entré por la autopista de la que va a los mochis Aquí en la ciudad se llama el Boulevard Jesús Cumate Pues ya venía entrando, venía... Venía calmado, venía de trafiquillo Y ya me oría un poncharelo Estaba parado y me hace la seña y dije, chinga, a lo mejor hay restricción No, me oría para decirme que... Que había desviación ahí adelantito Ahí de aquel lado de las vías, ahí donde empecé el video Que había desviación Y ya, este... Me preguntó que para dónde iba Le digo, voy a la... A la pastelería Panamá La que está en el Boulevard Pedro Infante Dice, ah, bueno... Me había dado... Me había dicho que era por aquí, por este Boulevard Y luego llegar hasta un caballito Y luego ya para el Norte Le dije, no puede estar jefe, gracias Este... Ya le... Le invité un café Un cafecito y... Me dijo, no, dale, dale derecho Ahí nomás al tiro por los carriles angostos Este... No, yo pensé que me iba... Me iba a abrochar Pero no, no, no Era nada más para... Para informarlo, anda Ya ven que uno está escamado De que entras así a alguna ciudad Y pinches tránsitos Está nomás de que se les ponga ahí Nomás saquen la manita Ahorita de la orilla Y no les ganas a los güeyes Por eso el oficial este, pues sí... Sí se ganó su cafezazo Ahí viene la pinche sonadera Nada más, nada más Nada más ¡SUSCRÍBETA! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! A tutorАn Y pues para la banda que no sepa Aquí en Culacán hay unas pinches viejorronas Hijo de su madre Este güey No lo mames Ay güey Ah ya lo polarice Le puse apoderizado de nubes Este Ahora que estuve ahí en el Ahí en el taller El patrón este Llevo un vato y me polarizaron los de los lados Pero ahí en Caborca no venden de ese nube Y ayer ahí en Santana Se armó Este Bueno banda aguanten Aguanten la risa Pues vámonos banda Ya quedó la descargada Eso pinche madre No tienen rampa ahí Pues ahí le Le tuve que tirar para el vato Y para acercarle los Las tarimas ahí con el jack pallet Eso pinche madre Ya le dije al patrón No me ponga un cartón Ay güey Pues así es banda Espero que anden al 100 Vamos a buscar donde estacionarnos Estuvo buena la chinguita 20 pales de 20 tarimas de harina Y pues es parte del show Vean Grandota Acá en estas ciudades del pacífico A la hora de conducir Si alguien les da un serrón Si alguien se les atraviesa Aguanten la risa banda No se les ocurra Sonarle el claxon Ni hacerse las de guerra Este consejo les doy Por ejemplo Si este vato se quiere meter Deja que se meta Porque caras vemos Cules no sabemos Tengo todo esforzado Ya tenia Tenia como Como unos 15 años Que no ha agarrado un jack pallet Para la banda que no sepa Un jack pallet Es un patín Pero Tiene así las dos uñas Como el montacarga En cada punta de cada uña Tiene unos rodillos Y en la parte de atras Tiene un gato hidráulico Con una palanca Y una rueda grande Esa es la Pues el volante Por así decirlo Con la palanca Giras el jack pallet A donde quieras darle Y conforme Le vas bombeando Va subiendo Sube Sube la tarima Y tiene un gatillo Para liberar el gato Para que baje la tarima Hagan de cuenta Hagan de cuenta Que es un montacarga manual Para que me entiendan Mejor Y es una madriza Manejar esa madre Fueron 20 20 tarimas De a 900 Que 940 kilos Casi 20 toneladas Vengo bien desforzado Ya le dije a Alfredín Manda por un cartón de cheve No me contestó Obviamente Pues así es Manda Esta es la salida Este es el Boulevard Jesús Cumate Es la entrada A Culiacán Por la pista Por la autopista Veniendo de Mazatlán Veniendo de los mochis Es la entrada Por la autopista Y la entrada Por la libre Esa de aquel lado Creo que se llama Avenida Ejército Mexicano No me acuerdo No me acuerdo Cómo se llama La avenida esa Pero Es para allá La libre A Mazatlán Hay marca Y dice el patrón Que por aquí Hay una gasolinera Chida Es para Esperar instrucciones Y Echar un maño Uy Una botana Ya prácticamente Es la Las afueras De Culiacán Ya prácticamente Ya salimos Allá a la derecha Por donde va el de otra casa La salida Los mochis Por la pista Hasta la Kenworth Y esta es la salida Mazatlán Por la pista Por el Guatan Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!